La última vez tú me dijiste que no nos volveríamos a comer Está clara que me mentiste, porque siempre vas a querer volver a mí Yo sé que no te hago bien Recuerda que tú siempre me dices que soy tu peor error Pero que soy el que te encanta, que nadie te lo hace mejor Por eso pa' verme no aguanta El malo vengo haciendo y no tiene sentido Que a pesar de todo eso quiere estar conmigo Tú eres mazoquita, yo a nada te obligo Pero de ese culito tampoco me olvido Suéltate, esta noche revelate Solo dime tú la hora y yo paso a buscarte También quiero comerte, pero no más que eso Ya no me piensen si tú ya me conoces Ya no es normal, sé que todo termina mal Nos dejamos por un tiempo y volvemos a jugar un juego Que los dos perdemos, pero tampoco me explico No somos compatibles si lo pasamos tan rico Tú tienes una seque que me envuelve, que loco me vuelve Que siempre tengo ganas de tenerte Te pasa lo mismo, ya no inventes Mejor da la verde, que esta noche todo quiero hacerte Que soy tu peor Pero que soy el que te encanta Que nadie te lo hace mejor Por eso pa' verme no aguanta El malo vengo haciendo y no tiene sentido Que a pesar de todo eso quiere estar conmigo Tú eres mazoquita, yo a nada te obligo Pero de ese culito tampoco me olvido Siempre peleamos, nos dejamos Por un tiempo no nos vemos Nos juntamos, fumamos, chingamos Ese es nuestro juego Y aunque tratemos de que sea otra nuestra historia Siempre el de mí no cantaron de lo victoria Y hablando en serio a mí me encanta Siempre te busco aunque me dicen Que pa' elegir tengo tanta Tú por tu parte no te aguantas Y terminas marcándole al que siempre te comete falta Tú tienes una seque que me envuelve Que loco me vuelve Que siempre tengo ganas de tenerte Te pasa lo mismo y ya no inventes Mejor dale a ver De que cuatro sabes que voy a ponerte Que soy tu peor Pero que soy el que te encanta Que nadie te lo hace mejor Por eso pa' verme no aguanta El malo vengo haciendo y no tiene sentido Que a pesar de todo eso quiere estar conmigo Tú eres mazoquita, yo a nada te obligo Pero de ese culito tampoco me olvido Galvez lo hizo otra vez Dímelo Taz Y ustedes saben con quién ando Con falta de ser los vatos Es que estamos rompiendo Ya